Continuamos adelante ahora en nuestro Rincón Verde como todos los martes con Javier Carela. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Bueno, rodeados estamos de hojas de colores preciosos. Oye, qué bonito, ¿eh? Y es que, sí, a lo tonto, a lo tonto, llevamos ya un mes de otoño, el 21 de septiembre, y ya estamos a día 20, ¿no? Estamos a 20, a 20 de octubre, sí. Pues el cumpleaños del Pasto de Andorra, y qué barbaridad, un mes ya de otoño, entonces, este casi es un programa clásico, ¿no? El programa del otoño, el otoño da muchísimo juego, porque hay muchísimo para escoger. Yo creo que hemos hecho algún programa de frutos de otoño, que es también una cuestión emblemática con sus nueces, sus madroños. Hay también otros programas de setas, las setas en otoño, o podemos hablar de la climatología en otoño. El otoño da mucho juego, pero yo creo que uno de los más bonitos, esta mañana cuando he hablado contigo para concretar el programa, es el del color del otoño. El color del otoño es el programa por antonomasia en otoño, digo yo, vamos. Y además tenía otro programa preparado, que se lo iba a dedicar a Javier, a Javier Vilchez, y de paso pues te voy a hacer a ti un examen de alcañizana de pura cepa, porque las cámaras, si alguien tiene la deferencia después de pinchar en el programa Espacio Verde de la Comarca, podrán ver que a Nieves le quiero hacer un examen de alcañizana de pura cepa, a ver si me identifica esta planta. Bueno, a ver, vamos a verla, la van a ver en lacomarca.tv, ¿vale? Porque ahora mismo los oyentes no lo pueden ver. Javier, yo creo que esto es un latonero. Un latonero, te lo han chivado. Nieves, sí. Bueno, cualquier alcañizano de pura cepa, ya de cierta edad, porque yo creo que algunas de nuestras generaciones de chicos más jóvenes ya ni siquiera eso, puede identificar un latonero, el Celtis Australis, el Almez, que le da nombre a alguna de las poblaciones de nuestro Teruel, como Lledó, como Anáez de Lledó, que es latonero en catalán. Y entonces, el latonero es un árbol muy bonito que ahora mismo está en fructificación. Se viran los frutos del color verde, después un poquito más amarillos y por fin de un color negro, que es cuando ya están maduros y están comestibles, porque es un fruto comestible el del fruto latonero. Y esto, a los de mi generación, insisto que es una generación un poquito mayor, pues nos trae muy buenos recuerdos, porque hacíamos las guerras con los canutos, nos comíamos los latones. ¿Se come? Esto se come. La verdad es que no es un fruto del otro mundo, no es melocotón de calanda. No me atrevo a probarlo. No, no, es comestible perfectamente. Tiene muchísimo hueso, muchísima piel y muy poquita carne de un sabor así como dulzón y un poco pastosete. Está bien, no está mal, pero sobre todo nosotros lo hacíamos porque el fruto es perfectamente redondo y cuando cogías una… Pero se come tal cual. Se come y se tira el hueso, como si fuera una oliva, pero como el hueso es perfectamente redondo, se hacía un ganuto del diámetro adecuado y lanzabas el proyectil a cierta instancia, hacías tus guerras, aquello era espectacular. Pero bueno… Alberto se ríe, Alberto Gracia nos está grabando y se ríe. Debe ser que lo ha hecho muchas veces. Sí, sí, en los recreos de Escolapios y las nacionales. Bueno, pero una vez hecha esta broma, lo que nos trae hoy al programa es el color del otoño y hemos sembrado la mesa del estudio de una forma, yo diría que espectacular, preciosa, amarillos, empezando por los verdes. He traído también alguna hoja todavía de las verdes, incluso como la de la tonera, que no ha empezado todavía a perder este color, que tiene verde en verano, pero ahora se pondrá amarillo. Pero pasamos por los naranjas, paramos hacia los amarillos, miramos a los rojos, incluso algunos ya llegan a los granates. Este es el color del otoño. El color del otoño es algo que en sí mismo es artístico. Yo digo que es la estación artística por definición. La primavera sería el renacer y el otoño sería el arte. Hay dos épocas en el año que son fabulosas y que indican cambio. Una es el otoño en sí mismo con el cambio del color y la pérdida de la hoja y otra es la primavera, después del invierno, cuando la brotación y la floración nos hace estallar este ímpetu de la vida por todas partes. Y esto me trae a la cabeza que es precisamente eso, el cambio, lo que hace bonito a este otoño y lo que hace bonita, en muchos casos, a la naturaleza y a la jardinería también, porque hay una cosa que a mí me pone un poquito nervioso. Yo prefiero el cambio siempre, el que las plantas, yo digo que hagan cosas también. Que hagan su mismo proceso, su proceso natural. Y que sean, incluso yo diría que divertidas. Mucha gente llega a los centros de jardinería, a las empresas de jardinería y dice, no, no, que no tire la hoja, que no pierda la hoja en invierno, que esté siempre bonita. Y bueno, sí, hay plantas que están muy bien siempre así, siempre verdes, hay muchas coníferas, hay plantas que no pierden la hoja, pero yo siempre he dicho que disfrutar del cambio en jardinería es algo fabuloso. Y una planta que hace cosas, que brota en primavera, que florece, que cambia de color en otoño, que incluso a veces en su estructura de ramaje en invierno es perfectamente visible y bonita en sí misma. Y las plantas que hacen cosas son mucho más interesantes y además hacen el jardín vivo, un jardín vivo que evoluciona y en el que podemos observar el cambio de la naturaleza, el cambio de las estaciones y los cambios en sí mismos que son atractivos. La pérdida de la hoja, la brotación, la floración, todos estos cambios son muy atractivos. Yo creo que es algo a reivindicar dentro de lo que es la jardinería, igual que se reivindica en la naturaleza. El cambio como elemento atractivo y elemento bonito en sí mismo. Y bueno, hay muchísimas plantas y los cambios en este aspecto pues tienen que ver ya no solo con el colectivo, sino con la forma. Hay plantas que se colocan incluso para que cuando pierdan la hoja la forma de esta rama sea atractiva. Pienso en dos plantas concretamente, el corilus avellana con torta, que es una planta de ramas retorcidas, el salitz matsudana, que es un sauce también de ramas retorcidas y que descubren una estructura muy atractiva, como muy, como te diría yo, muy rococó. Son ramas así muy especiales y están precisamente muy bonitas en invierno. Se colocan en jardinería solamente por este tema de que cuando pierden la hoja son atractivas. Hay otras en las que las ramas en sí mismas también tienen mucho color. Hay una planta que es un clásico, el cornus alba sibídica, que tiene ramaje de color rojo, de color amarillo, de color verde, limón muy bonito. Entonces, esto se descubre también cuando pierde la hoja y están especialmente colocadas en algún rincón del jardín para hacerlo luminoso cuando pierden las hojas. Los frutos también son muy interesantes. Ahora mismo hay las piracantas, que tienen un fruto rojo espectacular en forma de racimos. El cerval de cazadores, el sorbus aucuparia, que deja también unos racimos de color rojo muy bonitos. El acebo también es una planta de frutos que aparecen en otoño y en invierno, están permaneciendo durante todo el año. Entonces, todo este cambio también en el color es muy importante. Y hay plantas en jardinería emblemáticas que se emplean por este motivo. Algunas, por ejemplo, el líquidámbar. El líquidámbar, que es un árbol que puede ser espectacular, muy grande, está verde durante todo el año, es un árbol bonito, es un árbol atractivo en un jardín, pero sobre todo es en otoño cuando manifiesta un color anaranjado, rojo. Como este, por ejemplo. Por aquí tenemos unas ramas de líquidámbar, para que veas. Este es un color rojo, pero muy bonito. Esto que tenemos aquí es un viburnum opulus, también se pone muy bonito en otoño. Esto que he traído muchísimas, esto es un acercampestre. También he traído gingovilova, que es una conífera fósil muy bonita que se pone amarilla. Entre tantas hojas ya no lo encontraremos. Pero están por aquí las hojas de gingovilova, el acer japonicum, el partenocisus, que es la parra virgen, que se colorea de rojo, fuerte, rojo casi, te diría yo, que vinoso, en las paredes. Esto es un prunus pisardi, que lo he traído un poquito como contrapunto a lo que es el color en otoño. Esta planta es de las hojas de color rojo, pero si te fijas están muy ilustrosas, porque este permanece rojo todo el año y se emplea precisamente para que, cuando todavía no es otoño, conseguir estos cambios de tonalidades, y estos cambios distintos y este cambio entre colores de hojas en el jardín. El prunus pisardi tiene las hojas rojas todo el año. Esto que estás moviendo ahora es una hoja de frutal, es una hoja de melocotonero. Invito a las personas a las que les guste el otoño a visitar algunas de nuestras zonas más bonitas para disfrutar del otoño. Yo todos los inviernos o todos los otoños me acerco al Pirineo y cuando llegan estas fechas siempre lo hago por el mismo sitio. Llego a Caspe, me desvío hacia Mequinenza, subo por el eje de Zinca, por Fraga, hasta Monzón, y esa zona en otoño es espectacular porque está salpicada de bancales con frutales. Tú has cogido una hoja precisamente del melocotonero, pero allí hay perales, hay cerezos, hay variedades de albaricoque, y entonces es un mosaico. Desde cierta altura merece la pena pararse a observar si aciertas con la fecha todo un mosaico de color en la vega del Zinca, todo el eje del Zinca, de color otoñal precioso, antes de llegar ya a la explosión final, a la traca final en el Pirineo, que es el otoño, entonces es allí muy bonito. Sí le gusta el Pirineo, Javier Carena. Dos cosas que antes de despedirnos sí que me gustaría que comentásemos, y es que ya se están viendo podar algunos árboles aquí en Alcañiz. Sí, 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 sí. Bueno, en Alcañiz la mayoría de los árboles, de los paseos no han empezado a perder la hoja, digamos la morera por ejemplo está verde perfectamente, pero de unos años a esta parte se ha puesto de moda la poda en verde, que se llama, y a mí no deja de darme un poquito de pena porque, bueno, estos árboles lo soportan perfectamente, la morera es un árbol durísimo de cara a las podas y soporta estas podas muy bien, pero se la poda en verde precisamente para evitar la caída de la hoja, que siempre se ha visto esta hoja como un elemento un poquito sucio, un poquito que afea las calles, y yo no puedo dejar de pensar que nos privan también de ese color amarillo de la hoja de la morera, y también incluso de la caída de la hoja y del disfrute que supone a veces el pisar y el arrastrar los pies con un manto de hojas en el suelo. No digo que no sea molesto, pero a mí me da un poquito de pena, no lo puedo evitar, a mí me encantan los parques en otoño cuando estos plátanos y estas moreras han perdido las hojas y te permiten arrastrar un poquito los pies y hacer ese ruido. Eso, eso. Con los pies, que es casi como muy bucólico, bien abrigadito, y bueno, se poda en verde y nos privan de este pequeño placer en aras de un beneficio práctico que supongo que es evidente, ¿no? También. Bueno, nos tenemos que marchar, Javier, pero sí que recordar a todos los oyentes que estamos en la época de los bolets, que dentro de nada, bueno, pues ya es la celebración del Día de los Bolets en Beceite, ¿no? Y que no va a faltar. Bueno, precisamente si queremos disfrutar del otoño, los mejores sitios son las cabeceras de nuestros ríos, ¿qué diríamos? En el Martín, el río Martín, yo me iría al Caine, que es el pueblo de mi padre, en el río Bergantes, me iría a Guaviva, que ahora está el Bergantes allí precioso, en el Guadalope, me iría a Pitarque, y en el Matarraña, a Beceite, coincidiendo con la fiesta de los bolets. Muy bien, bueno, pues Javier Carela, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Gracias. Gracias, Nieves. Gracias. 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 Gracias.